Hola, soy Peluchín y estamos en un nuevo vídeo de Sete Ríos Pierdes, Club El Dios en Fortnite. Empezamos. ¿Qué va a hacer? Tiene un revolver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No. No lo creo, chicos. Esto, mira, quien tenga Fortnite, que lo haga. A ver si es capaz. ¿Qué va a hacer? No, si va a gastar todas las bolas al final... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé si te vies pierde, nunca... de reto un reto de un reto que el reto este el cariño será extremo por favor que no me diga más veces ¿qué quiero hacer yo? no me digas que lo voy a matar ah, esto ya lo he visto con la cámara se queda a tres de vida cuatro ahora es cuando lo matan la está señalando esto no lo he visto esto no lo he visto pero yo ya tenía un caso de que la victoria no se estrae esto no lo he visto esto es muy malo ¿qué robaría eso, eh? no me gusta hacer eso, la verdad chicos, no me gusta hacer lo que ha hecho este hombre porque nunca quiero hacer a ver este ya sí, porque una bomba ya está comenzando patria de juegos que no lo he subido si puedo mañana lo sube si puedo mañana lo sube seguramente con my friends si no que ese tiempo bueno mirad chicos, os voy a contar las cosas me puse las cosas igual que siempre porque yo tenía había tiros tres piernas pero yo no sabía dónde estamos muy bien pero como siempre siempre tiro siempre voy a no, porque he tirado lapas y cuando tiré las lapas tiré tres lapas las únicas y las tres se engancharon los hombres o algo porque se me cae los tres chico, como veis estos tíos son demasiado penas ok, habrá tres tíos tres, mira una muerta otra muerta y otra y otra muerta es un chico ninja mira, ninja vale, yo pensaba que no iba a hacer eso yo pensaba que lo iba a hacer mejor aquí abajito por suscribirte por que suscribáis todo el mundo ahora se carga a unas cuatro yo creo que se carga a unas cuatro creo no estoy muy seguro que hay dos chicos los videos nos costumos subir de noche ese tío es un tomate ah, vale parece que era enemigo eso es Tim él sigue en el espacio en el espacio en el espacio no te matas Charlie Charlie no te matas Charlie Charlie bueno chicos esperamos el video un momento y volvemos esto es una vuelta chicos con esto sorri como mira como como le mueres flipo 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 yo eso ya estaría muerto yo ya estaría muerto ese tío no sé cómo se las apaya pero la gente es muy hacker pero ¿cómo hacen eso? vosotros ¿sabes cómo hacen eso? reventar por favor el botón de like porque lo que chicos ahora es luego pero una cosa antes de acabar el video a ver cuánto queda vale perfecto durará más 11 11 12 13 minutos para enseñar el video que? no lo creo chicos esto no es posible que hacer el video que haces que haces que haces que haces que haces y ahora no están en piso ¡Ah, Dios mío! ¡Están jugando! ¿Cómo te la niños? ¿Cómo te la niños? ¿Cómo te la niños? ¿Qué es eso? Es ciudad comercio Bueno, chicos Os voy a enseñar ahora mismo Una cosa de mi canal Un momento, chicos Mi canal El video que subí Mira, este video lo he subido Hace 19 horas 9 visualizaciones Y mira, chicos Os quiero enseñar Que lleváis 5 likes Un dislike Un comentario ¿Qué? ¿Octor Jordi? ¡Ah, chicos! Que mi amigo tiene un canal Vale Y suscriptores Y suscriptores Bueno, ya me he suscribido Pasados Por este canal Octo Jordi Y bueno, chicos Gracias por el apoyo de este video Que lo disfrutéis Que lo disfrutéis Bueno, y nos vemos En el siguiente video Adiós, chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!